Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad.